Hola, buen día, ¿cómo les va? Ya estamos listos para seguir con nuestra serie de entrevistas que venimos haciendo a través de nuestra página www.canale.com.py y por todas nuestras plataformas. Aparte estamos en YouTube en directo, estamos en nuestra web, como les decía, y hoy estamos también acá por la plataforma de TikTok, en un rato vamos a estar por la plataforma de Instagram, vamos implementando porque queremos llegar a mucha gente, ¿por qué? Porque hablamos con gente que se están postulando y hablando de sus proyectos, ideas y planes que quieren hacer desde el lugar donde, si es que llegan, por ejemplo, al Congreso de la Nación, que es un lugar donde prácticamente se maneja el gobierno, o sea, nosotros tenemos un país netamente parlamentarista, en el Parlamento se hacen las decisiones principales, un colegiado de 125 integrantes, entre 80 diputados, 45 senadores y eso vamos a elegir próximamente. A la vuelta de la esquina nada más ya están las elecciones del 18 de diciembre que tienen que ver con las internas. Luego en abril las generales donde se van a postular ya los que van a participar de uno u otro sector en las próximas elecciones el 30 de abril próximo. Así que nosotros hacemos este tipo de entrevistas siempre con los protagonistas de la clase política o con la zona política para que la gente entienda y escuche y comprenda un poco también y de esa forma estos candidatos van llegando a nosotros. Estamos con Lorena, ¿verdad? Hola, Lorena Escabone, buen día, candidata a senadora. ¿Me escuchas bien? Porque estamos este sistema de tecnología a veces nos retrasa un poco, pero estás ahí, Lorena. Buen día. Buen día, Celso. ¿Cómo te va? Un placer y un honor estar compartiendo contigo. Sí, te escucho perfectamente y espero que ustedes también a mí. Lorena, ¿de dónde sos vos? ¿De qué zona del país? ¿Y dónde estás ahora? Soy de San Lorenzo, estoy en San Lorenzo viviendo, así que netamente San Lorenzano. O sea, ¿central sería tu fuerte en esta campaña? Central sería mi fuerte en esta campaña, pero como vos decías el otro día cuando hablaba con la doctora Carolina Herrera, el siglo XXI y esta pandemia nos hizo acelerar un poco el proceso y trabajo mucho por las redes sociales, que es lo que hoy en día nos da la posibilidad de acercarnos más a las personas. Muchas veces el viajar y hacer reuniones casa por casa te lleva tiempo, sin embargo, a través de las redes sociales, en un clic de distancia estás con la gente compartiendo, no físicamente tal vez, pero hoy en día la gente te siente y sabe de lo que estás hablando, lo que querés transmitir, traerle a través de las redes, que nos ha facilitado muchísimo todo este proceso. Lorena, creo que tu cámara tenés que enfocar un poquito mejor ahí, para que la gente te vea bien, para que después en la calle te griten cuando seas senadora. Así que la gente te va identificando. Lorena, bueno, ¿por qué partido, qué movimiento, qué profesión tenés? Presentate un poco. Bueno, soy de profesión administradora de empresas, fui docente universitaria, recibí a la Universidad Nacional de Asunción, soy mamá de dos niños preciosos y una niña que está en el cielo, mi hijo se llaman Santiago y Giovanni, de siete y un año, respectivamente, soy del Partido Liberal Radical Auténtico, actualmente estoy trabajando con la lista 22, con la chapa Fleitas Balmegi, y soy la opción 16, así que por favor anoten perfectamente, para que el día de la votación se vayan y hagan clic en la opción 16. Bueno, Lorena, administradora, entonces, ¿sos docente de la Universidad Nacional de Asunción? Fui docente de la Universidad Nacional de Asunción y de algunas universidades privadas. Correcto. Pero siempre busqué, soy una persona bastante atípica, como yo siempre digo, siempre busqué la forma de generar ingresos desde mi casa. Nunca me gustó tener jefes, ahora me dicen todo el pueblo, hace tu jefe, wow, dije yo. Siempre buscó una opción de trabajar por internet, de trabajar desde la casa, porque siempre le pedí a Dios que si era mamá, yo quería ser una mamá de tiempo completo y una mamá de calidad, sin que eso interrumpa mi área profesional y que yo me mantenga económicamente independiente. Claro, claro. Entonces, buscando esas opciones, encontré lo que hoy en día son las redes de mercaderos y trabajo a través de internet. Correcto. ¿Es la primera vez que vos te postulas para un cargo electivo? Sí, señor, es la primera vez. Nunca me quise involucrar en política, soy muy sincera en ese sentido, porque la clase política se ha visto bastante manoseada. La política en sí para mí significa servir y no servirse del pueblo, significa ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros pobladores, de la nación, de nuestros hermanos paraguayos. Entonces, nunca vi esa oportunidad. Si bien siempre cumplí con mi deber cívico, nunca vi la oportunidad de hacer eso de cerca, hasta que el senador Dionisio Amarilla, que me conoció a través de la facultad, porque militábamos en el mismo movimiento, es muy amigo de mi esposo y en una de esas ida de vueltas de negocios, nos conocimos, los dos somos liberales, los dos somos olimpistas, los dos somos campeones, y ahí empezó él a decirme, porque él hablaba mucho conmigo, yo tengo muchos entrenamientos y crecimiento personal fuera del país, a través de la organización a la que pertenezco, y él escuchándome hablar, viendo el sistema educativo que nosotros tenemos en esa organización, me empezó a decir, tenés que ser candidata, yo quiero que vos te postules, yo quiero que vos estés dentro del movimiento, y me fue metiendo la idea, hasta que después ya me la impuso directamente, y como al comandante no se le puede decir no, parece. Acepté el desafío, porque es un desafío, y sobre todas las cosas, es una responsabilidad en mi persona muy grande, el poder representar a la mayoría de la población, dar lo mejor de mí, y hacer lo mejor posible, desde la bancada que me toque, para que tengamos un pueblo creciente económicamente, y para que eso sea posible, necesitamos una mejor educación. La base de todo es la educación. Y ayer hablaba también de tener un buen ingreso. Claro, Lorena, ayer le preguntaba a Carolina Ferreira, está terminando un periodo de gobierno, un periodo parlamentario, bastante complicado, ¿por qué? Porque hay muchos suplentes, y a veces la gente dice, ñamorita, andé de suplentes, no vas a asumirlo, te dicen, no está preparada la gente. ¿Cómo vos calificarías desde tu lugar de ciudadana, docente, profesional, cómo calificaría este periodo parlamentario que está culminando el próximo año? La verdad que con muchos déficit, realmente se pudo haber hecho mejores cosas. Del 1 al 5 le voy a dar, y voy a ser optimista, dándole un 2 o un 2 y medio, porque también le tocó una prueba muy difícil, que es el tema de la pandemia, que no estábamos preparados, que no estábamos dimensionando la magnitud, pero no obstante, se puede hacer mejores cosas. Necesitamos parlamentarios, realmente, que nos representen. Yo siempre digo esto, y soy muy frontal, siempre le dije a la lista, y cuando me invitaron yo les dije, yo soy muy frontal, soy una persona que habla desde mi punto de vista y desde mi verdad. Yo creo que el parlamento necesita, necesita de personas que nos representen, de personas que sean, que mantengan el respeto, que no hagan tanto show, porque yo no me siento muchas veces representada por algunas mujeres. No me gusta el show, no me gusta utilizar el lugar que están usando muchas personas para promocionarse. Deberían de tener ese respeto hacia el pueblo que les dio la confianza, esperando a lo mejor, y que no están cumpliendo realmente como se debería de hacer y como se tiene que hacer. Bueno, estamos hablando con la gente que está conectado en TikTok, y creo que vamos a estar ya en Instagram también, y a veces unificar las señales es más complicado, pero yo les voy a explicar, yo estoy hablando con la señora Lorena Escabone, licenciada, ¿verdad? Licenciada. Licenciada. Licenciada Lorena Escabone, ella es precandidata a senadora a la Nación, Partido Liberal Radical Auténtico, lista 22, opción 16. ¿Está bien? Así mismo. Correcto. Sí, señor. Ella es de San Lorenzo, si ustedes nos están escuchando bien, porque a veces no toma muy bien la señal de audio, pero imagen sí. Entonces le explico a la gente que están en estas plataformas permanentes también. Pero, Lorena, a ver, decimos que la educación es la base de todo, y difícilmente en nuestro país, eso ocupe para los políticos, bueno, lo que vienen desde la época de la democracia, hace 30 y pico años hasta acá, justamente eso es lo que no se preocupa, o sea, la educación lo que menos le preocupa, la educación, la salud es lo que menos le preocupa, le preocupa subsidios, le preocupa muchas otras cosas, pero salud y educación no es primordial. ¿Vos crees que en este periodo por fin vamos a iniciar el proceso de renacimiento del país? Yo estoy convencida, por eso estoy apoyando la chapa presidencial de Fleitas y Almely, de que ellos, como decía el doctor Almely, vienen a sacar de terapia intensiva al país. Confío en las personas que están postulándose actualmente dentro de mi lista, por lo menos las personas con las que estoy interactuando, y sí, realmente, porque te voy a dar mi punto de vista como ciudadana, no solamente como candidata, sino lo que yo siempre vi desde afuera y lo que yo siempre hablé con las personas, lo que a mí me tocó vivir, porque por el negocio que desarrollo recorro mucho, veo mucho, hablo mucho con las personas, y por qué al político le conviene, le conviene mantener al pueblo como está, porque de esa manera se gana voto, porque le dan un pedazo de carne o le dan un asado en las campañas políticas o le dan un poco de plata en ese día, de como muchos le llaman, y con eso se conforman, y la gente espera eso. Yo, personalmente, a mí me llamaron y me decían, Lorena, vamos a trabajar contigo, pero tanto, no, yo no les voy a comprar la conciencia, yo quiero que voten por propuestas, y propuestas a largo plazo, que sea una propuesta de gobierno que se pueda extender y no se corte en el siguiente gobierno, que sea algo con una base de estudios técnicos, que en los lugares en los que se necesitan personas calificadas realmente se vaya, no importa el color que sea, pero si la persona está calificada y capacitada, que ocupe ese puesto, y eso se va a conseguir con educación, y la educación empieza desde la casa, y empieza desde la panza, también hablaba de eso yo, de que mucha gente, tenemos un sueldo mínimo establecido, y yo quiero saber que la gente que fija ese sueldo mínimo, si es capaz de vivir tres o cuatro meses con ese sueldo y mantener la casa como mantiene. Necesitamos rever porque nuestra canasta familiar en esta última semana aumentaba entre mil y cinco mil guaraníes en el supermercado, y eso golpea a quien, a la persona que trabaja, a la persona que está ahí abajo, a la persona que necesita tener una mejor educación justamente para poder salir adelante, y necesitamos una mejor alimentación también, o sea, todo va concatenado para mí, Celso, y es sumamente importante que realmente el que asuma hoy en día como un político sea una persona que asuma para servir, para darse, para promover cosas mejores, y no solamente para servirse a ellos mismos, ni a un grupo selecto de cuates o de amigos. Este país es de amiguismo. Cuando decís, la gente que va al supermercado y no le alcanza la plata, una educación financiera también hace falta. Hoy en día la inflación es una compañía diaria, porque lo que ayer te fuiste por ese cien mil, hoy te alcanza ciento veinte ya. ¿Cómo enfocar, yo creo que esa es tu área, cómo enfocar una educación financiera familiar que el paraguayo no tiene nunca, nunca tuvo? ¿Cómo enfocar eso en un proyecto de ley? Mira, desde la educación, desde el colegio, desde la escuela se tiene que educar a los niños y fomentar eso, cambiando la malla curricular de nuestra educación, de nuestra metodología de educación en el país. Yo admiro mucho a los japoneses por cómo le enseñan a sus hijos incluso a ser independientes, y algo que enfoco en mi casa con mi hijo. Yo le enseño educación financiera, le enseño del ahorro, le enseño a tratar de generar su propio dinero. Imagínate, tratando de que él entienda de que todo tiene un costo y de que tiene que generar su propio ingreso si quiere cosas adicionales. ¿Dónde empieza eso? En la casa. ¿Y cómo va a empezar? Me decía el otro día una persona en el chat de candidatos, pero esa no es la realidad, vos te vas en el campo. Yo sé que hay asentamientos, yo sé que hay gente pobre. Mis raíces son de Escobar, de Paraguay. Mi papá es de ahí. Mi papá se crió, como yo siempre digo, jocosamente a base de y miel silvestre. Pero de ahí, si mi papá pudo salir adelante, el que quiere puede salir adelante. Es cuestión de leer. Mi papá no tiene el colegio hecho, pero ¿dónde adquirió los conocimientos? En los libros. Y hoy, gracias a la tecnología, ya tenés un clic y tenés, por ejemplo, cómo hacer una administración financiera. Tienes cuadros donde te van diciendo tus gastos, cuánto por ciento tienes que gastar de esto, cuánto por ciento de los otros. Administrarse. ¿Dónde más se va? ¿Dónde es? Se fuga más el dinero, por así decirlo. ¿Dónde se invierte más en comida y artículos de limpieza? Entonces, eso tenemos que ir viendo y analizando, trabajando con las amas de casa. Yo ayer decía en una reunión que tuvimos acá en San Lorenzo, tenemos que sentarnos y trabajar y enseñarles a hacer una planilla. Yo sé que es una un peso más para las mujeres que administramos la casa, pero sin las mujeres que saben llevar administrativamente las casas, no se puede hacer el milagro de estirar ese sueldo mínimo. Yo les admiro y les respeto. Lorena, ahí te ha tocado un punto y te voy a... porque enseguida la gente cuando publique yo esto en las redes y compañía me decía, ¿acaso es la mujer nomás la que tiene que administrar la casa? Te van a salir en seco, pues yo voy a poner Lorena Escabone, candidata, dice que la mujer tiene que hacer su casa, ponele. ¿Qué vas a decirle a la gente? ¿Es la mujer la responsable de administrar la casa solamente? No, claro que no. El hombre también. Pero teniendo en cuenta que hay muchas madres solteras en el país, es lo que yo tengo en cuenta eso. El hombre también es un buen administrador. El hombre también es un buen hacedor de cosas, por supuesto, porque particularmente voy a hablar de mi persona. Yo no estaría sentada frente a vos si no hubiese sido por el apoyo de mi esposo. 100% cuando yo dije, no voy a pensar. Él me dijo, vos sos capaz, tenés muchos sueños, muchas ideas, siempre quisiste servir y está la oportunidad que tal vez Dios te dio. Yo te voy a apoyar 100% siendo el de cuna colorada. Por eso mi respeto y mi admiración hacia un esposo que no cualquiera te va a decir, sí, andá a candidatarte por el Partido Liberal, yo te voy a acompañar a todas las reuniones o lo que sea. Normalmente somos las mujeres las que hacemos un paso al costado y fomentamos que nuestros maridos salgan adelante y en este caso me tocó a mí. Realmente Mauricio es una persona maravillosa en ese sentido y a quien le agradezco y él también, juntos, él también es administrador de empresas, juntos hacemos todo lo que es las finanzas. Realmente tienen que hacer, las que tienen pareja, tienen que hacer entre los dos para que puedan mejorar la economía familiar, el involucrarse y el estar ambas personas, tanto en la educación como en las finanzas familiares va a mejorar el país. Un diálogo constante, un diálogo ameno e involucrar a los hijos. Mi papá y mi mamá hacían eso. Nos sentamos en la mesa a almorzar, tuve la gracia también de tener mamá y papá siempre sentados en la mesa y hablábamos de las finanzas familiares, hablábamos de los proyectos mensuales, de los proyectos a fin de año. Siempre hicieron eso en mi casa, entonces yo tal vez por eso provenga de, con esa idea, que muchas veces me dicen, son una loca soñadora Lorena, porque eso no se da, los papás no están en la mesa, en la casa, pero igual hay que tomarse ese tiempo para hablar con los niños, para involucrarles, porque tal vez muchas veces la tecnología suplen a los padres y eso también es parte importante de saber controlar. Yo sé que es más fácil darle el chupete virtual a los niños, pero nuestros niños necesitan cariño, necesitan atención y necesitan sentirse familia y el sentirse familia es estar involucrados en todos los aspectos de la vida familiar. No cargarles con preocupaciones, pero sí compartir con ellos el día a día y el cómo ellos están viendo el ejemplo de nosotros para después formar sus propias familias. Eso es súper importante. Lorena, yo te hacía hincapié en el tema de la mujer y la casa. Ahora te pregunto otra cosa en este tiempo que estamos medio todos sensibles y ayer nomás hablaban los candidatos, por ejemplo, los candidatos, yo no le escucho mucho a tus candidatos todavía del Partido Liberal, porque realmente ellos parece que están haciendo campaña muy calladamente o los medios acá en Asunción le dedican más a los colorados. Los colorados decían primero que todos estaban, todos estaban de acuerdo con el matrimonio igualitario. Ahora de repente cambiaron toditos, toditos están en desacuerdo con el matrimonio igualitario. Vos como candidata a senadora, como candidata a senadora, que sos mamá, tenés tu marido, tenés tus hijos, ¿qué pensás del matrimonio igualitario que es un tema muy importante a nivel mundial? No solamente acá en Paraguay, pero que Paraguay está todavía sin tener una ley civil que pueda proteger una relación de matrimonio igualitario. ¿Qué pensás de eso? Claro que yo respeto, y como decís, es un tema sumamente sensible. Yo como mamá, como esposa, como ciudadana, respeto el gusto y el deseo de las personas de tener un matrimonio igualitario. Si bien hay cosas que no comparto, respeto eso. No voy a ser yo la que promueva o la que fomente eso. Justamente estaba hablando de eso con muchos padres, del tema de la transformación educacional. Para mí no pasa por ahí el tema, para mí pasa por el respeto y que sobre todas las cosas se salvaguarde el derecho del niño y que los papás sigamos teniendo la patria potestad. Yo le hice una pregunta en su TikTok a Vince, realmente le dije, como pastor y como ciudadano, ya que ahora es candidato de Añetete, si él iba a promover, iba a seguir con el tema de la transformación educacional o él con su creencia y con su educación iba a rever esa situación. No creo que debamos hacer eso, estoy segura. Yo optaría incluso por el homeschool si eso se llegara a dar. Porque una cosa es que vos digas, bueno, hay gente que dice, yo me siento, me sentí siempre así, me sentí siempre asá, perfecto. Pero una cosa es sentirse y otra cosa es inducir indirectamente a los niños a tener ciertas conductas, aunque hoy en día me dicen, tenés en internet todo, sí, pero vos como mamá tenés que ser responsable de controlar lo que tu hijo ve. Vos tenés que ser responsable de hacer las cosas correctas. O sea, no sencillamente darle una tablet o un teléfono a los niños de 5, 6, 7 años, no se puede. Mi hijo usa tablet también y usa teléfono, pero frente a nosotros. Y en un horario que nosotros vamos a estar controlando lo que él ve y tratamos de que vea cosas productivas, cosas que le instruyan. No solamente dejarle y darle y estar ahí, no. ¿Por qué? Porque es algo, como voy a decir, tan sensible que muchas veces yo veo historias y me conmuevo y me empatizo con ese tipo de personas, pero no quiero ir a los extremos tampoco, porque hay gente que se sobrepasa. Entonces, hay que tener un equilibrio. Nosotros respetamos sus gustos y preferencias, pero ellos no nos tienen por qué imponer tampoco a nosotros a que se hagan las cosas como ellos quieren. Lo que tiene que haber es un equilibrio. Lorena, cuando vos decís, nosotros respetamos sus gustos y preferencias, pero vos vas a ser legisladora, vas a legislar para todos. Y se presenta un proyecto de ley donde dice, vamos a proyectar el famoso matrimonio igualitario entre dos personas del mismo sexo. ¿Hacia qué lado vas a votar? Hay que analizarlo y analizarlo con calma y ver cómo se va a hacer la ley. No te puedo decir ahora voy a ir en contra o a favor, porque no tenemos todavía la ley ni vemos cuáles son los puntos específicos. Así que no puedo responder. Actualmente soy profamilia, pero no sé qué se va a dar más adelante ni cómo se van a dar las situaciones. Y eso tenemos que ver en ese momento. ¿Vos sos católica? Soy católica y mi esposa es cristiana. Correcto. Ahora, desde el Senado, me imagino que vos estás ya con una agenda preparando, decir, yo quiero llevar adelante este proyecto y quiero pelear por este proyecto de ley puntualmente. ¿Cuál es tu primer proyecto de ley que te gustaría llevar adelante y a que se te apruebe? El primero es con respecto a lo que nosotros, el negocio que desarrollamos actualmente. Nuestra legislación o nuestra, el país no está preparado y no tiene legislaciones que promuevan, respalden a todo lo que es negocio por internet, a todo lo que son las redes de mercadeo. Y muchas veces las compañías de redes de mercadeo no vienen a posicionar una oficina en Paraguay por el simple hecho de que no les conviene. Hay que pensar como empresarios. Entonces nosotros lo que queremos hacer es, son leyes que nos permitan que justificar o inscribir nuestros ingresos como tal, como profesional en network marketing o como profesional digital. Hoy en día la internet te permite generar muchísimo dinero. Y actualmente nosotros estamos estudiando un mercado financiero como el mercado sintético, que es uno de los cinco mercados que actualmente se está trabajando y estamos estudiando. Irónicamente, el broker que trabaja para Latinoamérica está en Paraguay, pero Paraguay no puede trabajar en ese mercado porque no tiene la legislación que les regula y les respalde. Eso es lo primero. Vos podés hacer TikTok, vos podés hacer canal de YouTube y ellos no te pagan. Sin embargo, en otros países sí. ¿Y por qué? Porque no está la legislación hecha. Yo creo que uno de esos fue el motivo por el que Dionisio me invitó a ser parte del equipo porque yo le decía eso en su momento y le decía nosotros no podemos tener trabas para traer empresas, para poder trabajar desde la casa, para poder fomentar. Porque imagínate, una mamá que tiene que salir a trabajar, tiene que pagar otra vez para poner una niñera o que le cuide a los hijos. A veces son maltratados. Sin embargo, si la mamá soltera tiene la oportunidad de tener un celular que todo el mundo tiene, conexión a internet que toda la mayoría tiene, trabajar desde su casa, poder facturar en nombre correctamente lo que está haciendo a través de internet y poder tener préstamos para una casa propia, tener préstamos para un auto, tener préstamos para lo que sea necesario, porque ella está facturando con ese nombre y no tener que buscarle la forma al contador de qué es lo que está haciendo la persona en internet y tratar de encontrar la forma para tributar sería mucho más fácil. Hoy en día hay muchísimos jóvenes que están haciendo, por ejemplo, negocios financieros, negocios digitales. Es impresionante la cantidad. Aparte de eso también, más allá de todo esto mismo que estamos haciendo nosotros, es netamente online. Nosotros somos un canal, un medio netamente online, 100% online salimos en televisión, salimos en radio, totalmente online, más todas las plataformas que estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Twitter ahora también. No tenemos, de repente se nos cae la señal, ¿verdad? Porque el otro día yo hablé con un ingeniero y me dice, lo que pasa es que Paraguay no tiene una banda ancha buena, mientras que en el mundo, yo estoy en este negocio y veo e investigo, en el mundo, el medio digital o el medio online ya es un medio que compite con los otros medios. Estamos atrasados en este aspecto. Entonces sería, como bien vos dijiste recién, ver un poco la forma de que, primero, ampliar nuestra banda de transmisión, ¿verdad? Y después, ¿cómo se legaliza? Vamos a llegar a un momento que todo va a ser a través, en línea, ¿verdad? O sea, desde la casa o desde, me imagino que las fábricas son las que van a seguir, pero hoy en día podemos ya hacer esto que estamos haciendo. Vos estás en San Lorenzo, yo estoy en Asunción, otro que está en Yenby, o sea, yo puedo hablar con la gente de Encarnación, pero esto hay que transformar también en moneda, en monetizar, como se dice. Entonces, lo que se dice ahora, no, ya ve Facebook cuando ya vota la banda, después que Chapán te lo vea, dice, pero eso también tengo que... Porque Facebook está ganando por nosotros, y nosotros no. Entonces, hay que hacer una serie de legislaciones que Paraguay todavía no tiene, y me gusta la idea de que estés al tanto de esto, porque este es un negocio que tiene futuro, y en algún momento se va a tener que legislar, Lorena. Por supuesto, por supuesto. Y yo trato de leer todo lo que sea, por eso trato de leer libros. Es una de las cosas que yo hablaba con el doctor Albini. Se tiene que fomentar la lectura en nuestros niños, y hacer que lean seis libros por año mínimamente. Tratamos de leer un libro al mes, y repasar los libros. Yo leía el libro de Open Hire, donde decía que la automatización va a reemplazar al ser humano, y que el ser humano tiene que buscar la forma de generar ingresos a través de los medios digitales. Entonces, por eso yo hinco mucho, y muchas veces la gente se cierra a estas oportunidades, pero yo insto, y yo le digo, mi hijo incluso tiene un canal de YouTube, porque yo le estoy metiendo en la cabeza de que cuando él sea adulto o sea un joven, de acá a siete años, todo va a ser por medios digitales, pero que tiene que manejarlo de manera responsable, de manera respetuosa, y de manera a quitarle dinero. Yo se decía, nosotros no podemos usar ni Paypal, yo estaba haciendo un negocio, estudiando para desarrollar, para poder fomentar, y para poder ampliar eso, y expandir a mis amigos, y resulta que no podíamos hacer, estábamos estudiando al santo cuento de tantos meses, perdón la expresión, ¿por qué? Porque no podíamos cobrar, porque no tenemos la oportunidad de que Paypal nos pague en Paraguay. Algo tan básico hoy en día, a pleno uno. Eso no puede ser. Nos pasa a nosotros, porque por ejemplo, nosotros en Paraguay no tenemos el sistema Paypal, por ejemplo, que en el mundo hay. No. Vos tenés que, es simpático porque, como nosotros tenemos la página web, y la gente nos pide presupuesto internacional, de la propaganda que vos ves ahí, le mandás, y te pregunta ya, te podemos pagar por Paypal, y vos, no, tenés que abrir una cuenta en Foz de Guazú, para que te reconozcan. Parece que todo está tan difícil acá en el país, y tenemos que en algún momento, legislar esta situación, y que lo mismo que pasa al cruzar la frontera, sea lo mismo que Paraguay. O sea, Paraguay debemos estar en el primer mundo en algún momento, ¿verdad? Por supuesto, y esa es la primera propuesta de ley que yo tengo. Esa es la base, porque actualmente, somos solamente dentro de la red que yo manejo, más de 1.500 familias trabajando, en esto que yo desarrollo. Fuera de los negocios digitales, los negocios digitales han sido un boom, poder tradear en los mercados financieros, hay academias que te enseñan tipo universidad, y que te van certificando de acuerdo a cómo vos vas avanzando. Todo eso se tiene que ver también dentro del Ministerio de Educación, y se tienen que autenticar, por así decirlo, validar esos estudios que estos jóvenes están haciendo, si bien no son una universidad tradicional, son una universidad en el mundo. Hoy el mundo está a un clic de distancia de cada uno, y esto era algo impensable hace 10 años, cuando hace 20 años, cuando yo empezaba con redes de mercados, esto no existía, imagínate en Facebook no existía. Hoy en día todo se ha vuelto más cercano. Totalmente. Las fronteras se han derrumbado actualmente, y necesitamos que nos pongamos las pilas para ser también primer mundista. El Paraguay puede, el Paraguay debe. El gobierno tiene que hacer las cosas correctas, y no solamente, como me decía, me encantó porque un joven amigo me decía, Lorena, me encanta tu propuesta, porque vos no me estás prometiendo a faltar las calles, o levantar las plazas y cosas así. No, para eso están los políticos tradicionales, le dije yo. Y eso no es una promesa política, eso es una obligación del gobierno. No puede ser tu campaña política basada en eso. Eso es arcaico. Te agradezco mucho la conversación, yo creo que vamos a seguir hablando antes de las elecciones, y luego también de las internas, espero que quede en la lista, porque ayer estaba preguntando, ¿cómo es lo que va? Le pregunté a Carolina, pero no me convenció mucho cuando me explicó, pero vos estás en el número 16, o sea, este nuevo sistema de elección, te puede ayudar también a ocupar lugares importantes, porque ustedes van a terminar la concertación, o sea, una lista única de la concertación van a tener, y eso es muy bueno para que se pueda trabajar realmente en una campaña. Así que vamos a seguir hablando para que la gente te vaya conociendo más, y por supuesto te agradezco la atención. Encantada, y saludo a todas, a las personas que nos ven a través de las redes, me fascina, y espero que me voten para poder seguir aumentando, y como voy a decir, monetizar sobre todas las cosas, todo esto que hacemos de videos y contenidos dentro de las redes sociales, que son no solamente el futuro, son el presente actualmente, después de la pandemia, con mayor celeridad. Encantada de estar contigo. Ya que manejas todas las redes, tienes que comprar un trípode ahora, para que te enfoque mejor siempre, ahí la parte de, pues si no sale por pedazo tu, tu imagen. Tengo un niño de un año que hace de lo suyo, justamente anoche me, me, me rompió. Ah, bueno, correcto. Perdón. Dale Lorena, muchas gracias. Y ya llegué, ya llegué muy tarde. Dale Celso, encantada. Igualmente, hasta luego. Así hablamos. Siglo XXI. Con Lorena Cabune, ella es licenciada, administración de empresas, docente, mamá, docente universitaria, bueno, precandidata a senadora, Partido Liberal Radical Auténtico, lista 22, opción 16. Nos vamos, le vamos conociendo a los, a los que se postulan, en estas próximas elecciones. Reiteramos, las elecciones internas se realizan, el 18 de diciembre. Acá estamos en TikTok, acá estamos en Instagram, ¿estamos acá? ¿Cortar ya? Ah, bueno. Entonces, y acá estamos en la web, y estamos en YouTube, y todas esas cosas que estamos en todos lados. Nosotros estamos conociendo a los, a los que se postulan, y comenzamos con la gente que, por primera vez se postula, porque tienen otro tipo de ilusión, otro tipo de planes, al llegar al Congreso. Esperemos que lleguen primero, eso es fundamental. Así que, vamos a una pausa, vamos a escuchar un poco de música, y vamos a ver si podemos hablar con otro protagonista, en un rato nada más. Así que, estén atentos. Gracias.